Gonzalo Poles, felicitaciones, Poleman de esta clase 1 del turismo pista. Sensaciones de este primer gran resultado con un auto nuevo, equipo nuevo también. Y estamos muy contentos, esta pole implica todo el trabajo que estuvimos haciendo previo a la carrera. Fuimos a entrenar tres veces a La Plata y la verdad que este fin de semana, los tres entrenamientos del viernes, salimos sexto, quinto y segundo, de menos a más. Y nada, estamos muy contentos, pudimos concretar un buen resultado. El rendimiento del auto ya lo venías mostrando a lo largo de toda la jornada. ¿Cuál fue la clave para redondear la vuelta? Y salimos a la clasificación, intenté salir solo porque no quería enredarme con los otros autos. Pero terminé girando con un auto adelante, que capaz eso me sirvió un poco para tenerlo de referencia. Y pudimos cerrar dos vueltas rápidas, no solo una, así que estamos contentos. ¿Cuál fue la principal virtud que tuvo el auto para lograr este resultado? El auto, la verdad, va muy firme, tracciona muy bien en las curvas. Y bueno, como quedó demostrado, es un auto de punta y por ahora no viene haciendo ninguna anomalía. Ahora, pensando en la serie, ¿cómo se piensa? ¿En qué se pone en la cabeza? La verdad, no estoy pensando mucho, la mente fría y vamos a salir a clasificar de vuelta. Y ir lo más rápido posible. Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias, le mando un saludo a todas las empresas que me ayudan y a mi familia que vino a hacerme el aguante. Hasta luego.